Gracias por su sintonía, este es un avance informativo de NotiVoz. El magistrado José Luis Villavicencio dijo esta mañana que no queda establecido en la nueva reforma a la Ley de Identificación Ciudadana que el precio de las cédulas con el nuevo formato sería de 100 Córdobas. Y en noticias internacionales, concluyeron dos acciones antiterrorista en París, Francia. Los hermanos Quashy, presuntos responsables del atentado contra la revista Charlie Hebdo y el sospechoso que mantenía rehenes en un supermercado, fallecieron durante un operativo policial. Los detalles de esta y otras noticias a las 7 de la noche en nuestra edición estelar. Acompáñenos. Acompáñenos.